Hola, soy Belu, soy Elisa y yo soy Valen, y somos del Grupo de Malibam. Y bueno, hoy vinimos al Beto Carrero, es un parque de diversiones y la estamos pasando bomba, todo está buenísimo, y bueno, acá estamos recorriendo un poco y gastando un poco de energía. Anoche tuvimos una fiesta de disfraces, la pasamos re bien también, gracias a los coordinadores que son re buena onda y siempre le ponen lo mejor para que nosotras lo pasemos bien. Sí, aparte el servicio es muy bueno y nos llevan a todos lados, siempre le ponen la mejor onda, no nos dejan dormir porque siempre estamos así, siempre estamos así, cantando, jugando, saltando, y bueno, la pasamos bomba porque la empresa es muy buena. Bueno, un saludito, Colo. Un saludo para mis papás que están en Argentina, y bueno, y para mis amigas. Un saludito, Belu. Un saludo también para mis papás, para mi picuda, y para mis amigas. Un saludo para toda mi familia y para mis amigos. Bueno, chau chicos. Chau.